ingresa en elgarage.com para poder ver la programación completa de este canal y ahora sí pasando a lo nuestro sabemos que mientras estamos navegando se nos puede parar el motor fuera de borda porque pasa esto en la siguiente nota te lo vamos a explicar y qué hacer al respecto en el caso de quedarnos sin gobierno se nos para el motor o quedarnos sin nafta en el medio del río es el instante donde no tenemos que perder la calma y pensar racionalmente cómo vamos a actuar como primera medida vamos a sacar la pala bichera y vamos a remar hacia la costa a un muelle o algún palo en el cual nos podamos amarrar vamos a tratar de buscar el sitio más seguro y más próximo para resguardarnos y de esa manera salir de la vía de navegación luego trato de buscar el problema por el cual se detuvo el motor una de las opciones como decíamos al principio es que quizás nos quedamos sin naftas los motores fuera de borda cuando empiezan a quedarse sin nafta se empieza a sentir un tironeo una vibración y lógicamente empiezan a detenerse podemos chequear esto bueno con una inspección a lo que es el tablero muchas veces como decíamos en otros informes los tableros no son 100% confiables los los medidores del tanque de combustible y en el caso de que tengamos un motor con una manguera que vaya al tanque de combustible y tengo una perita podemos chequear si la perita estaba muy vacía muy floja es que no está pasando combustible y es que probablemente no tenga combustible otra cosa puede suceder es que navegando ya se ha salido el dispositivo de hombre al agua en ese caso si este dispositivo se salió el motor inmediatamente se apagará en el caso que sea una falla del motor los fuera de borda modernos traen consigo alarmas que anuncian inconvenientes problemas eléctricos etcétera hablando de combustible una posible causa que haga parar el motor es que se haya tapado el filtro de nafta suele suceder que se acumule suciedad y este al taparse no deje pasar el combustible al motor una vez navegando repentinamente se nos plantó el motor en medio del río en ese caso fue que habíamos enganchado una bolsa de nylon con la hélice lo que inmediatamente se detuvo el motor lo mismo puede suceder con una línea de pesca flotando en el río en el caso que esto no suceda una manera de retirar la bolsa o la línea de tanza es dando marcha atrás a altas revoluciones quizás en esa acción tengamos suerte y se retire la bolsa o la línea o por lo menos se afloje de tal manera que luego la podamos retirar totalmente con la mano reitero lo más importante no perder la calma actuar con determinación y en el caso de navegar acompañados asignar roles al resto de la tripulación siempre posicionarnos en un sitio seguro amarrarnos y si es de noche prender la luz blanca de fondeo y hacernos ver a través de luces que tengamos a bordo como linternas celulares u otro elemento comunidad náutica.com sumate se parte de este mundo